Este tema como ente es como porque aparece esta enfermedad, no enfermedad, sino como según un ente que empieza a ver la protagonista cuando empieza a ser madre, los primeros meses, porque justo antes la película te narra que ella no quería como tener un hijo, entonces en nuestra sociedad mexicana lamentablemente existe ese cliché de decir bueno eres mujer desde ser madre, no? Si no no eres una mujer completa, si no no eres una mujer, porque no eres todavía mamá, no? Y es triste eso porque quizás muchas mujeres no quieren ser madre y está bien y es aceptado porque es su cuerpo, no? Pero lamentablemente vivimos en una sociedad en la que se pide, no? O no es normal no ser mamá. Así es y incluso este tema lo platicamos en uno de los programas pasados y hablábamos de precisamente lo que acabas de decir, o sea, la sociedad debe entender que el querer o no tener hijo no te hace más o menos mujer, no? Exactamente. Y luego vi esta parte de la historia donde ella...